Perdóneme, maestro, qué orgullo tenerlo, me siento, la verdad que me siento honrado y lo digo de verdad, eh Honradísimo de tenerlo aquí conmigo Dichosos los ojos que le ven y más dichosa mi mano que lo saluda con afecto Qué bueno, maestro, qué lindo Lo quise, aparte lo vi mucho, lo vi mucho en televisión, en películas, en Hablemos de Cine, en tantas cosas Y digo, es increíble, gracias por tener la grandeza de venir a un humilde programa acá en La Mega Pero gracias de verdad, estamos muy felices de tenerlo, eh Primero, felicitaciones Muchas gracias No me pierdo el programa todas las noches Oh, qué bueno, qué lindo Ya me debes una, eh Ya está, ya está, ya está, ahora quedamos a mano Pero nacido en Zacatecas, claro, porque hay figuras icónicas de la tele, como la de Humberto Luna Que nunca hay que dar por sentado todo, uno dice, bueno, es Humberto Luna Pero tal vez no todos sepan que nació en Zacatecas, ¿no? En México Hoy me decía nuestro mariachi, eh, ahí nací yo, es increíble, yo no sabía que Humberto Luna de ahí Que en 1971 quiso probar suerte, ¿es verdad? Aquí en este país Sí, sí, sí ¿Y cómo fue de querer probar suerte a una carrera tan vertiginosa, adrenalínica, exitosa? Bueno, siempre me llamó la atención el micrófono Sí En la escuela donde yo estaba, empecé haciendo cositas ante un micrófono En las actividades de la escuela, en el colegio donde yo estudié Y eso ya se me quedó, dije, algo tengo que hacer yo con ese micrófono un día de estos Me fui inmediatamente a la ciudad de Zacatecas a pedir trabajo en la radio Pero me dijeron, mire, aquí no queremos gente improvisana, tiene usted que ir a la escuela Claro, amateur no Ah, no Entonces me fui a la Ciudad de México donde hice mis estudios En la Escuela Nacional de Locutores de México Saqué mi licencia, mi certificado de aptitud Me vine en el 71 que mencionas a visitar a mi padre Me gustaron las muchachas, no, no las muchachas, también También, también Pedí una oportunidad y me la dieron aquí Aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 sí Nunca, nunca, nunca sintió la discriminación No, no Digo, por ser hispano, mexicano, no, ¿no? No, nunca, nunca, no Gracias a Dios, todo lo tuve tan maravillosamente Que le agradezco precisamente al Señor que me haya dado esta carrera Y que haya logrado lo que... Y con continuidad, porque muchos años, porque yo digo Los que hemos hecho radio en un tiempo Trabajar tanto tiempo en... ¿Cuántos años en radio? 40 años de locución Pues ya 46 Y 46 Y la radio da una gimnasia El tener que llenar los baches La radio es todo librado a la imaginación No es como la televisión, que es imagen, no se puede quedar callado La radio te da una gimnasia Una adrenalina fantástica, ¿no es cierto? Una ligereza mental increíble A mí la radio me dio todo La oportunidad de hacer televisión De hacer cine Como mencionaste, hice 27 películas En todas las películas me matan ¿En las 27? Sí, menos en una, en esa me ahorcaron Y no te sentiste... ¿Puedo tutearlo, maestro? Sí, sí, bueno ¿27 películas te mataron y no te sentiste discriminado nunca? No, no A los hispanos siempre nos matan Antes del final, nunca aparecemos al final Pero ¿sabes por qué en todas las películas me mataban? Porque tenía el tiempo limitado Sí Tenía que salir un viernes, por ejemplo A México para filmar en pedazos la película Lo que me tocaba a mí Claro Entonces... Yo voy pero me matan, por favor Bueno, mi personaje no era muy grande Precisamente porque no disponía del tiempo Para estar durante toda la filmación Entonces voy pero me matan Decían hay que matarlo rápido Y para que ya nos deshacamos Qué lindo sistema, ¿no? Estaba pensando en algunos músicos acá No, no, no Pero hice algunas en papel estelar Donde sí tuve que estar toda la película Don Antonio Aguilar Don Antonio Aguilar que tú conoces Me decía él Oiga, querido paisano Este... Le voy a dar chance en una película Ya es como hablaba, ¿no? Pero quiero que esté conmigo en toda la película No en sus mugres pedacitos que hace Digo, pero... Pues sí Pero tiene que estar conmigo cuatro meses en el rancho Para hacer la película Yo no podía ausentarme de la radio cuatro meses Claro, no Entonces por eso era que... Y además la televisión Porque hablemos de cine Que fuiste uno de los presentadores en Univisión La Hora Lunática en Telemundo O sea, dos cadenas que son diametralmente opuestas Son competencias Sin embargo las dos Metiste un éxito Me tenía que hacer pedazos también Fines de semana me iba a filmar a México La Hora Lunática en Telemundo Casi como por dos años Salía los viernes de mi programa de la radio Tomas el avión Y nueve programas hacía Así como tú los haces Sí, 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 sí Claro, sí Sí, porque los que están muy ocupados Tenemos que hacer eso Y me regresaba el domingo Y en la mañana muy temprano Ahí está Humberto Luna en la radio Todo desvelado y crudelio Si tú quieres, pero contento Claro ¿Y cómo convive la familia con alguien tan adicto? Bueno, no sé si adicto es la palabra Pero tan dependiente de las comunicaciones ¿Se acostumbra la gente a eso? Sí, sí, sí Los que nos rodean Sí, sí, sí Si hablas de mi familia Se tuvo que acoplar a mi ritmo de trabajo Llegaba yo todos los domingos de México Y eran las once de la noche Mi hijo, el más pequeño, abría la puerta Y lo primero que decía Amá, aquí está el señor que sale en la tele Soy tu padre ¿Qué hace acá este señor? Es verdad ¿Y cómo nace? ¿Qué se siente? Voy a reformular la pregunta En 1990 te dan la estrella en el Paseo de la Fama Lo cual no es un dato menor No es algo que cualquiera Cualquier hispano Ahí estamos viéndolo Esto no es un truco Porque ahora también uno puede trucar Y decir, bueno, ahí Va y por Photoshop Le hacen su estrella ¿No? No, esto realmente ocurrió ¿Qué se siente saber que tantos miles de turistas De todo el mundo Ven tu nombre ahí? Nosotros, después te voy a decir Que sentimos nosotros como hispanos Sí, sí, sí ¿Pero qué se siente? Cuando me dijeron a mí Que me iban a dar una estrella En el Paseo de la Fama No asimilaba la importancia Que tenía recibir una estrella Ya estaba feliz haciendo radio A mi humilde criterio Es más importante que un Oscar Sí Bueno, desde el punto de vista No, porque el Oscar Te queda en tu chimenea Y la gente se olvida A menos que haya un recordatorio Se olvida Pero uno va ahí Pasan los años Y estás inmortalizado para siempre Sí, sí No, no, no Y un Oscar te lo pueden robar Y la estrella está medio canigo Para sacarla Pero todo se dio La estación para la cual yo trabajaba En aquel entonces La gestionó Reuní todas las cualidades Que se deben de tener Para recibir una estrella Porque no nomás Porque es Humberto Luna Se la vamos a dar O se la vamos a dar Hay muchas cualidades Pues sí Tienes que ser parte Y contribuir a la industria Del entretenimiento En Hollywood Claro Por ejemplo Yo en aquel entonces No es decir Solamente soy entertainment No, no, no En aquel entonces En aquel entonces Tenía mi programa de radio Los primeros lugares En popularidad Arriba de las estaciones americanas Las películas que hice Los programas de televisión Y las obras altruistas Que ayudaron muchísimo A mi persona Hubo el ¿Cómo se dice? La explosión En San Juanico Que explotó El gas En el 85 En el 85 Más o menos 84 Y el público De Los Ángeles Mi público Me ayudó a llevar Medio millón de dólares A los damnificados Luego vino Bueno, pero Fuiste el que lo El que lo gestionó Bueno, yo empecé A hacer ruido Después vino el temblor El temblor de México Ese sí fue en el 85 También A mi público Lo puse a trabajar Poníamos Lugares donde Recaudar el dinero Que la gente quería dar Y también llevé Personalmente A la televisión Primero de México Otro medio millón De dólares Luego vino El temblor del Salvador Un cuarto de millón De dólares Me recibió Napoleón Duarte En la casa No sé qué color Blanco, rosada O no sé qué Pero qué interesante Usar ¿Cómo se puede usar La fama ¿Cómo la fama La popularidad Es un regalo Un don divino Si se utiliza bien Porque uno puede Desde la fama Promover el vicio Puede promover Una vida disipada O puede ayudar Esa ascendencia Esa popularidad A hacer obras de bien Bendito Dios Que he tenido yo Una aceptación Maravillosa Una reputación Intachable Intachable Y de eso Le doy gracias a Dios Muchos años Sí, nosotros Felices Además Hay un montón De gente famosa A la que has Entrevistado Bueno, es imposible Dar la lista El Puma Julio Iglesias José José Roberto Cómes Bolaño Don Francisco Conchita Alonso Estamos viendo Teníamos fotos Y fotos Ahí está con el gran Bolaños Con Cristina Es increíble Ahí está Don Francisco Con el genio Don Francisco Joven El queridísimo Puma Que estamos orando Por su salud Para que se reponga pronto José José Tantos Que cuando uno Uno los ve Dice Que te quedó De todas esas entrevistas La parte humana De esa gente Frases que te dijeron O simplemente la foto Una gran satisfacción Y aprendí mucho de ellos Aprendí de cada uno Su parte humana De cómo se comportaban Fuera del escenario Claro Y me llamó la atención Me llamó mucho la atención Precisamente Cuanto más grande Es más sencillo Sí, claro, claro Y pues tengo un Guardo un recuerdo Inolvidable De muchos Que ya pasaron Una mejor vida A Juan Gabriel Lo entrevisté Que decimos Estamos mirando A Juan Gabriel Olvídate No sé cuánto Mario Moreno Cantinflas También No me digas Sí, qué lindo Qué extraordinario Ahora Y si Acá Acá estuviese sentado Un muchachito De De 14, 15 años Aquel Humberto Luna Que tenía sueños Aquel que dijo Voy a visitar a mi papá Y nació de Zacatecas Y te dice Sin complicarme demasiado Dos, tres cosas Que deberías saber Dos, tres tips Para tener una carrera Similar a la tuya Papá Abuelo Tío Compadre Qué tengo que hacer Qué recomendación Le das a los muchachos En una universidad Cuando están aprendiendo De los que quieren Tomar esta carrera De los que quieren Tomar esta carrera Qué consejo Tú sabes que El que persevera Alcanza Sí Si tú quieres una cosa La amas De verdad Cuídala Síguela Da lo mejor De ti Y sea honesto Con la gente Tú sé Como eres Y verás que la gente Te va a responder El ser honesto ¿A qué te refieres? A que nunca les hables Con mentiras A que si tú vas a decir Una cosa Eh O quieres Mencionarles algo Les digas Les hables Con la verdad Con la verdad Esa es honestidad Y también mostrarse Como tal Como uno dice ¿No es cierto? Claro, claro Mostrarse auténtico Porque yo cuando Hablamos de Humberto Luna Los que te conocen Hemos estado con amigos En común Te dicen No, no Humberto Luna Fascinante Como persona Buen tipo Y es lindo Que te digan A pesar de una carrera extensa Es buen tipo A veces a mí me presentan Que aquí está Que el padre De los locutores ¿Cuál padre? Será el abuelo ¿No? No, no Pero No Pero lo que hacemos Tenemos que aprender Me quieren dar Un título que no No merezco Simplemente Lo que sí Acepto que digan Humberto Luna Fue el que cambió El parámetro De la radio De aquel entonces Porque cuando yo llegué La radio era muy formal Eran tipo Los locutores así Con la voz engolada ¿No? Sí, yo me acuerdo Que había una estación Que se llamaba KWKW Y había un locutor Que me gustaba mucho Su voz Paco Calderón Y aquí Este Paco Calderón En KWKW Radio 13 Y ahora canta Carmela Y Rafael Decía yo Pero pues Está bonito Pero no Yo ni más paloma Yo empecé a agarrar Se metían a limpiar Este El estudio Sí Y prendía el micrófono Para que se oyera La vacuum Que estaba funcionando Y luego empecé A ser lunáticos Colaboradores Ajá Tuve 20 colaboradores Muchos ya pasaron Una mejor vida Pero todos hicieron Su número Conmigo Crearon personajes O sea que Generaste oportunidades Pero olvídate 20 No sé Ustedes están muy chavos Lo creo Pero ¿Alguno de ustedes Recuerda Aquellos lunáticos Que yo tenía? Sí, claro No, todos Se hacen los Se hacen los Los jovencitos Pero sí Era parte del público Que querían Contribuir con el programa Hacían su personaje Tal cual A uno le Le hice Reverendo Así le puse Era un argentino Y te cuento rápido Era un argentino Simpático Ajá Somos todos simpáticos No Bueno Creo que ese era más Porque estaba muy gordo Ajá Ok Era doblemente Y su papel era Reverendo Mira lo que hacía Me llamaba a la radio Y todo Todo al aire Sí, Reverendo Dígame ¿En qué puedo servirle? Hermano Luna ¿Cómo está Hermano Luna? Bien, Reverendo ¿Y usted qué está haciendo? Aquí en la casa orando Aquí estamos ¿Verdad, hermanas Que estamos orando? Y se oían dos voces femeninas Ajá Sí, hermano Luna Aquí estamos orando Y entonces Todo se oía en la radio Bien bonito Y con un fondo Sí, de órgano Sáclalo Entonces ya después Y aquí estamos orando Dició Bueno, Reverendo Gusto en saludarle Esta mañana Sí, hermano Luna Póngame fuera del aire Por favor ¿Ya estamos fuera del aire, hermano? Sí, ya estamos fuera del aire Pero no estábamos Pero seguían el aire Véngase Que ya empezó la fiesta A las viejas que tengo Están rete bonitas ¿Y qué decían? ¿Qué decían? ¿Qué decían? A ver si nos queda tiempo para eso ¿Qué decían los directivos de la radio Cuando cambiaste ese paradigma? Nada Nada, nada Al contrario Había rating ¿Qué iban a decir? Tenía yo los mejores números Sí En comparación a las estaciones americanas Ajá Había un famoso locutor Que todavía existe Que se llama Rick Dees Ajá Yo estaba arriba de Rick Dees Increíble Increíble Y fíjate Cómo son las cosas Una vez nos encontramos En un desfile Rick Dees y yo Sí Desfilando Y me pregunta ¿Estás Humberto Luna? De famous Humberto Luna Le digo Pues gracias por lo de famous Thank you Dice Oh ok I know what you do Y que esto y que lo otro Y que yo A las dos semanas Empezó a poner también lunáticos En su programa No me digas Sí Y bueno Está bueno eso Para que te imiten Significa que realmente Has marcado una época Una leyenda Y me encantó tenerte Cuando digo leyenda No es porque estés Adentrado en años Sino porque realmente Humberto Luna Eres un ícono Para mucho Que estamos empezando Que somos humildes en esto Te admiramos profundamente Realmente todo Porque cuando me dijeron Va a venir Humberto Luna No va a venir un imitador No va a venir Humberto Sí va a venir Y es verdad Cuando más grande Más sencillos Y te conocemos Y creo que Lo mejor que te puede pasar Más allá del paseo De la estrella Es que digan Es un buen hombre Es un buen tipo A veces las grandes hombres Asfixian Pero esto es un buen hombre Un placer Me encantó conocerte Un placer Señores y señores Nos quedaríamos toda la noche Hablando con Humberto Luna Pero ha sido un placer Un lujo que nos damos De tanto en tanto Aquí en la pantalla De Mega De Costa a Costa Esto a todos Casi todo por hoy Nos encontramos el lunes Aquí en la pantalla De Mega Chao Dios les bendiga a todos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.